El Grupo Social Lares en todo el país reivindica su trabajo y el de todas las entidades geriátricas estos días. Juan Vela es el presidente nacional de Lares y, por cierto, responsable de Cruz Blanca en Aragón. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Hay un antes y un después en la imagen de las residencias de tercera edad en nuestro país tras la pandemia, Juan? Bueno, hay un antes y un después, sí. Yo creo que, a lo mejor no en bueno o en negativo, sino un antes que eran bastantes invisibles. De eso, una de las campañas que Lares también sacó, incluso durante la pandemia, es No os olvidéis de nosotros, con una en toda España y unas carteles, unas pancartas que se colgaban en todas las residencias, ¿no? No nos hagáis invisibles. Y era verdaderamente la sensación de que tanto el Estado, las administraciones, como el resto de la sociedad, diría un poco a espaldas, de esta realidad. Y la pandemia, pues, indudablemente, pues, lo puso en primera línea y, bueno, y ahí estuvimos trabajando fuertemente. Y ahora, en esta segunda, pues, después, incluso al término, ¿no?, de la primera, pues, los datos de la pandemia nos hacían ver que muchas personas habían fallecido en las residencias. Y, en vez de intentar, pues, hacer, de alguna manera, un discurso constructivo, pues, desde muchas, desde algunas, ¿no?, desde algunos foros, pues, se escucha, pues, un discurso como que no se han hecho bien las cosas y todo lo más lejos de... Estáis dolidos. Oye, Juan, para recordarlo, ¿quiénes sois, Lares? Porque no sois ni dos, ni tres, ni cinco, ni cien, ni quinientos centros. Sois muchos más, ¿no?, en todo el país. Sí, Lares es la plataforma, es la confederación de entidades del tercer sector, de la economía social, de entidades, fundaciones, asociaciones, congregaciones religiosas también, que trabajan en el mundo de las residencias en España. Son más de mil, mil cincuenta en concreto, en este momento. Están en todos los territorios, en las diecisiete comunidades autónomas, que atiende a más de cincuenta y cinco mil personas cada día y que en ellos trabajan treinta y cinco mil profesionales y con diez mil voluntarios que le dan un valor añadido, como no podía ser de otra manera, y que es habitual, ¿no?, en las entidades del tercer sector, en las ONGs. O sea, ¿también hay ONGs, por lo que estás contando? Todas, todas entidades, sí. ONGs o organizaciones no gubernamentales son fundaciones, asociaciones, son todas organizaciones no gubernamentales. Oye, ¿por qué estáis molestos, Juan? Vemos que cada poco, aunque es verdad que desde el Ministerio, con el cambio, además, de la titular del Ministerio, sí que hubo un apoyo claro a la defensa de la actuación que se habían hecho, de los profesionales y las profesionales que han trabajado en las residencias. Sí que es verdad que continuamente salen artículos o notas en el cual, pues poniendo en tela de juicio, pues, o poniendo las deficiencias de un sector que indudablemente necesita cambiar, y para eso estamos, para mejorar en lo que pueda, pero que también tiene una labor extraordinaria en la sociedad. Una sociedad que el cuidado debería de ser su primer objetivo y que lo está haciendo precisamente estos 35.000 trabajadores que están en el sector. ¿O sea, creéis que vuestra credibilidad ha disminuido o se ha reforzado la que teníais? ¿Cómo veis este balance? Permíteme que utilice esta expresión que os ha dejado la pandemia, que por otro lado ha sorprendido no solamente a las residencias, a los profesionales que trabajan en ellas, sino a toda la sociedad. Sí, bueno, yo creo que lo que más nos preocupa es que se ha utilizado el discurso de que los fallecimientos en las residencias, pues, de alguna manera, para no ver otras deficiencias que tiene nuestro sistema, entre ellos el sistema de salud, ¿no?, porque indudablemente la pandemia es un tema de salud y cuando, por real decreto, pues, nos hicieron a todas las residencias ser centros sanitarios, pues, indudablemente ni estábamos preparados ni era nuestra misión, ¿no? Y a partir de allí se construyó un relato que yo creo que todavía la ciudadanía lo tiene, como que es que tendríamos que haber dado respuesta sanitaria, ¿no? La respuesta sanitaria la tiene que dar el sistema sanitario, que para eso somos todos los ciudadanos, tenemos los mismos derechos, ¿no? Estemos en una residencia, ¿no? Entonces, ahí sí que ahí se fue construyendo un relato que yo creo que ha sido muy perjudicial para el sector, ¿no? Un sector que además reivindica, desde el Ares lo reivindicamos, no antes de la pandemia, una atención y unos recursos económicos que son insuficientes dentro de la ley de la dependencia y que hace que 400.000 personas en España sigan esperando una plaza en residencias en nuestro país y que tardemos más de seis meses en la administración pública en poder derivar a una persona, a una plaza en muchas de las comunidades autónomas. Todos estos problemas que tiene el sector los hemos ido una y otra vez poniéndolo sobre la mesa y creemos que continuamente se mira hacia otro lado, ¿no? Se está mirando aunque, bueno, pues tal vez el trabajo que hacéis lo tenemos siempre en juicio si es el correcto o no, cuando verdaderamente el trabajo es magnífico, lo que no tenemos suficientes recursos. Pero fíjate, Juan, yo recuerdo que se os aplaudió y no poco y además creo que fue un acto de justicia hacerlo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, la verdad es que vivimos en una sociedad muy curiosa, o sea, creo que por un lado, y es verdad así lo que dice, es que aplaudíamos a las ocho de la mañana y yo he visto centros de COVID con vallas de los ayuntamientos para que la gente no pudiera pasar, he visto ataques a profesionales de residencias o incluso los propios profesionales, muchos de ellos debían de dormir en otros alojamientos hoteleros o que había porque no podían volver a sus casas, porque, bueno, había rechazo en el vecindario. Sí, pasó con los sanitarios también, ¿eh? Sí. Con enfermeras y enfermeros médicos. Sí, sí, pasó en el conjunto, sí, así es. Bueno, en nuestra sociedad la única diferencia que tenemos con los sanitarios, que somos parte, indudablemente somos social, pero somos profesionales de los sociosanitarios, la única diferencia es que nosotros nos dedicamos a cuidar y al sanitario a curar. En nuestra sociedad la imagen del que cura es una imagen muy noble. La imagen del que cuida en general, ya no incluso no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito cotidiano, nuestra sociedad ha bajado mucho la importancia que tiene. Esto ha hecho que tengamos un sector muy precarizado, un sector donde los sueldos son bajos, porque verdaderamente los costes de plaza de la propia administración son muy bajitos. Nada comparable una atención sociosanitaria, el precio, al precio de una pensión que malamente nos dan de dormir una noche, ¿no? Entonces, esto nos tendría que hacer pensar a todos dónde, o sea, la falta de recursos que tiene este sector y lo importante que sería apoyarlo, ¿no? Como entidades del tercer sector, que somos entidades que colaboramos en que el sistema público funcione. Y probablemente estamos en el hueco donde las administraciones no tienen suficientes residencias o no tienen suficientes recursos, pero no podemos convertirnos en el low cost de los servicios públicos. ¿Cuál sería, a vuestro juicio, la primera medida en tomar? Yo creo que lo primero es el reconocimiento a los profesionales que trabajamos en el sector. Un reconocimiento claro, claro a estos profesionales que trabajan en el art. Y la defensa del sector. Yo creo que es muy importante. Nadie nos gustaría trabajar en un sector donde no tiene reconocimiento. Y para nosotros es clave, para la sociedad es clave, el trabajar en los cuidados. O sea, los cuidados es el elemento fundamental. Es cuidar de la población más frágil. Es el primer objetivo que nos tendríamos que haber dado como civilización, ¿no? Entonces, curiosamente, lo hemos abandonado. Entonces, yo creo que va asociado mucho también a los valores éticos que en la sociedad estamos viviendo. Entonces, hay que volver un poquito a poner el valor tan importante que tienen aquellos que, aunque no sean familiares, aunque no tengan un lazo sanguíneo, dan todo su cariño a otras personas que lo necesitan y que están viviendo una situación. Yo creo que eso merece el reconocimiento de toda la ciudadanía. Y eso se tiene que traducir también en una mejora salarial, en mejores condiciones laborales, o sea, un salario que sea económico y un salario afectivo, ¿no?, en las dos partes. ¿Cuál es el salario, ya que estamos medio, de un profesional que trabaja en la residencia? ¿Es un profesional, por no mencionar a todos, porque hay muchos? Sí, sí, el gerocultor o la persona llega escasamente a los 1.000 euros. O sea, es más, en muchos casos, si no tiene noche, si no tiene otros cumplimientos, no llegaría ni a los 1.000 euros. Claro, eso me parece que es insuficiente. Eso unido a una carrera profesional y mayor formación de todos los profesionales que necesitamos para poder atender. Me llama mucho la atención, y nosotros lo hemos dicho, tanto en reuniones con sindicatos, con la administración, cuidar a los demás es un trabajo muy especializado. Tenemos que saber cuidar. Entonces, tenemos cursos, yo qué sé, para trabajar en cadenas de producción que te duran dos años y con 400 horas puedes trabajar en una residencia. No nos parece ético. Nos parece que hay que aumentar, hay que hacer mayor nivel de formación en los centros. Además, es normal, es que se necesita esa formación. Y, por otro lado, el reconocimiento también que correspondería al económico y social. Fíjate, Juan, ahora mismo están entrando mensajes de oyentes. Sabes que en este programa los oyentes tienen la palabra, opinan, expresan sus opiniones al respecto. Y nos dice esta amiga, dice, como trabajadora de 63 años de residencia, la inmensa mayoría lo hicieron con una humanidad increíble, sin ser sanitarios. Dice, somos cuidadores. Totalmente de acuerdo con el señor que habla. Este sector nunca olvidará lo vivido. Nadie de fuera lo sabrá nunca. Sale el tema y seguimos emocionándonos. Ha quedado grabado en la mente y en el corazón. Un supergoya a las actuaciones de los auxiliares de geriatría. Nos dice esta amiga, que se llama María José. Pues totalmente de acuerdo, señor. Me parece magnífico. Y es así. O sea, yo trabajo, llevo 30 años trabajando en el mundo de las residencias, de los colectivos en exclusión social, concretamente también en mayores y en discapacidad. Y la labor que se está haciendo es impresionante. Siempre ha sido. O sea, las personas más humanas, más... Entonces yo creo que ahí tiene que haber un reconocimiento. Por tanto, cada vez que vemos un pequeño ataque o una visión, ¿no? Porque algunos... Es una visión parcial, ¿no? De lo complicado que también son el mundo del sector, como todos los sectores. El mundo residencial, pues, indudablemente, nos duele a todos porque sabemos lo duro que es y lo vocacional. Que esto no solamente es que sepa hacer bien las cosas, sino que tienes que tener una vocación del cuidado que es impagable. Oye, y lo positivo, porque de todo hay que aprender también de lo malo. La pandemia nos está dejando cosas, yo creo que muy positivas. Una de las más positivas que nos ha dejado es la solidaridad. Esto lo hemos comentado por activa y por pasiva en este programa muchas veces, con muchos testimonios. Para vuestro sector, ¿qué crees que ha dejado la pandemia de positivo? O está dejando, vamos, porque no ha terminado todavía. No ha terminado, no. Y creemos que hace falta esta reflexión que, curiosamente, sin haber terminado, ya llevamos algunos meses que la estamos haciendo. Estamos haciendo una evaluación sin haber terminado todavía las cosas. Así que es verdad que de las cosas que creo que yo que más importante es la reflexión sobre el modelo de sociedad que queremos y que tenemos. y que son las cosas más importantes que tenemos en nuestra sociedad. Y está clarísimo que la lucha contra la discriminación de la edad, que es la tercera discriminación más importante que hay en España, en Europa en concreto, pero en España y que nos llama la atención, la Organización Mundial de la Salud con el edadismo, etcétera, es una de las cosas que es consecuencia, tal vez, de ese sector que cuida a los mayores por extensión, que tampoco tiene el nivel que debería de tener al trabajar con un colectivo que está en nuestras sociedades discriminadas. Creo que es una de las llamadas de atención más fuertes y yo creo que en las agendas políticas europeas y nacionales está clarísimo que se ha puesto en primera línea. Esto nos ayudará a que de aquí al futuro las personas mayores cuenten con más derechos, que cuenten, bueno, los derechos ya los tenían, pero que esos derechos sean ejecutados o que sean realizados de una forma más eficiente, más práctica. Y, por extensión, todo el sector que trabaja con los mayores yo creo que ha quedado, por un lado, es verdad, que a veces dolido por cierta falta de apoyos, injustificados a mi manera de entender, pero también es verdad que tenemos más visibilidad ahora que nunca y la sociedad ha comprendido que esto es una tarea de toda la sociedad, no solamente es de la buena voluntad de las ONGs o del ámbito mercantil, que también hay otra parte de las residencias que no son ONGs, pero que está ahí, sino que es una labor, a los mayores no los podemos dejar en manos de terceros, que es una implicación de toda la sociedad la que esté allí. La campaña tiene un nombre muy explícito y con ello cerramos hashtag yo sí apoyo a las residencias. Juan Juan Vela, presidente nacional de la Ares, responsable de Cruz Blanca en Aragón, gracias por atendernos, un saludo, buenos días. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, buenos días. Gracias.